Lunes 1 de marzo del año 2021, el gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina la Z101. Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Gracias señor director, muy buenos días nuevamente a todo el país. Yo quiero referirme a dos aspectos que fueron tocados por el presidente de la república, Luis Sabinader, en su discurso de rendición de cuentas del pasado día 27 de febrero, el sábado 27 de febrero, 177 aniversario de la independencia nacional. Y en el marco de esa importante celebración, el presidente, como es costumbre, acude ante la asamblea nacional a rendir cuentas de lo que ha sido su labor. Y en este caso, no solamente de los seis meses que le correspondieron gobernar a Luis Sabinader, también la rendición de cuentas que se entrega, aunque sea por escrito, aunque esa no se toque en el discurso, es la rendición de cuentas de todo un año de gobierno. O sea que una parte importante de las ejecutorias del gobierno pasado, del presidente Danilo Medina, también tienen que ser entregadas ante la asamblea nacional en tan solemne acto. Pero yo quiero referirme al tema de la modificación de la ley 112-00, que es la ley de hidrocarburos, la ley que tiene que ver con los combustibles, o como don Álvaro siempre decía, los combustibles, con el objetivo de revisar, según el presidente dijo en su discurso, la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual del precio de los combustibles. Yo no soy un experto en materia de hidrocarburos, pero por eso me voy a auxiliar en este momento de la opinión que da una persona que sí tiene conocimiento de la materia, que sí sabe bastante de energía, que sí sabe bastante de hidrocarburos. Y me refiero al ingeniero Ramón Alburquerque, que es el productor general, ¿verdad, don Willy? Sí, señor. Del programa Los Sabios en la Zeta. Efectivamente. Los domingos a las 8 de la mañana. Bueno, pues, el ingeniero Ramón Alburquerque, con relación a eso que propuso el presidente de modificar la ley 112-00, dice lo siguiente, los márgenes de los distribuidores, estaciones y transportistas que fijan los avisos semanales del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, no están en la ley 112-00 sobre hidrocarburos, tampoco el trasiego de combustibles exonerados, ni los costos inflados de importadores. defensa al consumidor. ¿Qué quiere decir con este tuit el buen amigo, el ingeniero Ramón Alburquerque? Él quiere decir que no es necesario, para bajar el precio de los combustibles, producir una modificación a la ley de hidrocarburos, a la ley 112-00, porque él acaba de plantear que los márgenes de los distribuidores que forman parte de la estructura de precios no están en la ley, ni de las estaciones, ni de los transportistas, ni el tema del trasiego de combustibles exonerados, ni los costos inflados por parte de importadores. O sea, que para bajar el precio de los combustibles, de acuerdo a la visión que tiene el señor, el ingeniero Ramón Alburquerque, no habría, no habría que modificar la ley 112 sobre hidrocarburos, sino que habría que cambiar o bajar los márgenes de beneficio a todos esos elementos que intervienen en ese negocio. Y que él lo señala de manera muy clara y directa. Dice, ¿dónde que está el asunto? Es aquí que está. No es en la modificación de una ley. No. Es en reducir los beneficios a varios de los elementos que intervienen en ese proceso y que están en esa estructura de precios que finalmente paga el consumidor, paga el que compra el galón de gasolina en una de las estaciones de expendio de combustible. Así que sería importante, sería interesante, bueno, que tomaran en cuenta esa afirmación, ese planteamiento que hace el ingeniero Ramón Alburquerque con relación a la propuesta que hizo el presidente en su discurso de modificar la ley de hidrocarburos en nuestro país con el objetivo de tratar todo lo relacionado a la fijación actual de los precios de los combustibles. Ya usted sabe, presidente, dice Ramón Alburquerque, que para eso no es necesario modificar esa ley. Por otro lado, yo quiero referirme a un tema que nosotros hemos tratado en este programa durante años. Tanto don Álvaro Arbelo Hijo, como quien les habla, pero todo el equipo del gobierno de la mañana ha asumido como una causa suya, propia, nuestra, el tema del camino vecinal que conduce a Samaná y del peaje sombra que tenemos que pagar todos los dominicanos cada año por los vehículos que debieron pasar por esta carretera y que no pasaron. Pagar por algo que no se ha producido solamente porque se hizo un contrato oneroso, un contrato leonino, un contrato lesivo al Estado y lesivo a cada uno de sus ciudadanos. Esa es la realidad. Y estamos con este contrato desde el año 2008, cuando arrancó la operación ya de esa carretera. Desde ese momento estamos sintiendo los embates de ese negocio de capaperro, de ese negocio mal hecho. Yo estaba equivocado. Hoy reconozco... Adelante don Álvaro. ...que en relación a eso que ustedes le llaman camino vecinal, yo estaba equivocado. Yo quiero pedir excusa y quiero rectificar, porque no es verdad que ese sea un peaje sombra. ¡Es un peaje diabólico! Así es. Así es, don Álvaro. Es un peaje diabólico, es un peaje maldito que tiene que pagar el pueblo dominicano. Hay gente que nunca ha ido por esa carretera. Hay gente de nuestro país que vive en la zona fronteriza, que nunca ha pasado por esa carretera. Sin embargo, hasta ese dominicano que nunca ha visto esa carretera, que nunca ha pasado por esa carretera, tiene que cargar con el costo de esa maldita carretera. Reiterar, excusa Menayib, ya es, Calderón y Villaverde, nuevo miembro del Comité Político del PLD, déjame también decirte que reiterar lo que tú dijiste desde hace años y has repetido, que te dijeron especialistas en la materia, o sea, en construcciones de carreteras, avenidas, vainas de esas. Bueno, que esa vaina que hicieron ahí, no solo es este abuso, este contrato abusivo, leonino, este contrato satánico, luciferino, este contrato que parece que se hizo en las cavernas del infierno, coño, pero que además de eso, ya en la parte estructural, te explicaron a esos especialistas, que eso está tan mal hecho, que le queda chiquito a un camino vecinal. Así es, don Álvaro, esa carretera tiene un diseño muy malo, tiene muchas fallas en todo el trayecto, desde la autopista de las Américas hasta el cruce de Rincón Molinillo, que es hasta donde llega. Pero ayer el presidente dijo en su discurso, y lo voy a citar textualmente, en este momento quiero referirme a una obra que representa un gran peso económico para el país. Me refiero al infame peaje sombra de la autopista del Nordeste, donde el Estado se ha visto en la obligación de pagar hasta la fecha 26.835 millones de pesos como parte de los ingresos mínimos que debe garantizar a la concesionaria. Solo este año 2021 exigen el pago de más de 7 mil millones de pesos por ese concepto. Solo como referencia, esto representa casi el doble de su costo original, y de seguir esta modalidad al concluir, habríamos pagado casi seis veces su verdadero valor. Esto es sencillamente inaceptable. Hoy anuncio que vamos a poner solución a esto ya, y estamos estudiando la vía legal para hacerlo. Y yo le digo al presidente Luis Abinader, que la vía para hacer esto es rescindir ese contrato con esa empresa extranjera. Es que el gobierno termine eso ya. Que si tenemos que ir a arbitraje internacional, luego de haber rescindido ese contrato, no importa la condena que sea, esa condena nunca se acercará a lo que tendremos que pagar durante todos estos años si continuamos con ese oneroso contrato, con ese lesivo contrato, con ese contrato que nos maltrata, con ese contrato que no es más que un atraco a los bolsillos del pueblo dominicano. ¡Llévate a locundo! ¡Llévate a locundo!